Vamos a continuar con lo siguiente, una cuestión de salud. Así como octubre es el mes rosa para la prevención, visibilización, concientización del cáncer de mama, también octubre es el mes de las ostomatías. ¿Qué son? ¿Qué se trata esto? Lo vamos a saludar a Fernanda Morales de Fundecu. A ver, ¿qué tal? Muy buenos días, Fernanda. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Andrés. Buenos días, Selena. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Ostomías, perdón. Las ostomías. ¿En qué consiste esta patología? Bueno, las ostomías es un procedimiento quirúrgico que consiste en exteriorizar algún órgano para que funcione cualquier aparato. Hay varios tipos de ostomías. Las respiratorias son las traquetomías, las urinarias son las urostomías y también las colostomías y las iliostomías, que son las que afectan al aparato digestivo, concretamente a la parte intestinal. Bien, ¿y es una práctica que se realiza muy seguido por lo que usted está describiendo? Es una práctica que se realiza, que tiene distintos orígenes, que puede ser por algún tipo de accidente, por algún tipo de enfermedad, por alguna malformación, por algo que se provoca de nacimiento. Es un procedimiento que se puede realizar en cualquier etapa de la vida por estas distintas circunstancias. Algunas son permanentes, esto quiere decir que se van a perdurar a lo largo de la vida, y otras cuando se sana o se soluciona el problema de base, se vuelve a reconstruir y se vuelven a unir el aparato digestivo. Y Fernanda, en esto de la campaña de octubre, ¿no?, la campaña que se llama Acá dolió, Acá sanó. Ese sentido, ¿no?, de hacerse cargo del cuerpo que uno tiene, digamos, de la sanación también y de la visibilización, de que uno pueda ir naturalizando esto también. Claro, las ostomías tienen un acto impacto para las personas que tenemos las ostomías. Nos afectan en distintos aspectos. Entonces, todos pasamos por miedo, por depresión, por ansiedad, por duelo, por un montón de situaciones. La idea de esta campaña que impulsa Fundescu tiene que ver con que a pesar de todo lo que nos va pasando, hay una vida, hay una historia, y tenemos una calidad de vida, y podemos hacer las cosas que hacíamos habitualmente. Entonces, después de todo esto que los que atravesamos por esta cirugía tenemos un alto impacto, después podemos seguir y tenemos una calidad de vida. Entonces, el objetivo de la campaña es mostrar esto y dar visibilidad a esto. Todas las personas que tenemos esta condición, que tenemos una vida plena, una vida normal, sin ningún tipo de inconvenientes. Bueno, está muy bueno porque te permite retomar una vida normal esta situación. Sí, tal cual. Es una condición que provoca, que tiene mucho tabú, que provoca mucha vergüenza, que hay muchas cosas negativas asociadas. Entonces, la idea de esto es mostrar que las personas ostomizadas tenemos una calidad de vida y tenemos una vida normal, por decirlo de alguna manera. Está bueno. Como estamos viendo la imagen de Fundescu, ¿no? Hacer viaje, ir a hacer deportes, disfrutar del sexo, por supuesto. Como decís, una vida normal, entre comillas, ¿no? Como tantas otras personas. Porque todos hemos atravesado algunas circunstancias. En este caso, una ostomía. Fernanda, está clara la campaña de Fundescu. Te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias por el espacio. Hasta luego.